Yantadi Records Y esto va para todos los enamorados Y eso no soy ni yo No sé que estoy en el animal Y ya lo Te estoy en el culo De mi cual viene a un chino y ya lo Te estoy en el culo De mi cual viene a un chino y ya lo Te estoy en el culo De mi cual viene a un chino y ya lo Te estoy en el culo Te estoy en el culo De mi cual viene a un chino y ya lo Te estoy en el culo 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 Te estoy en el culo